En primer lugar quería agradecer, ya algunos me han escuchado en otros cursos de manera presencial y en otros cursos de manera online que yo ya di sobre cosas relacionadas con el propio industrial y pandemia pero también cosas relacionadas con contratos. Yo soy Dolores Caboti, soy abogada, especialista en propio intelectual, o sea me recibí con una orientación general aquí en esta alta casa de estudio, siempre quise decir eso, allá por el 2004. Bueno, me especialicé en propiedad intelectual un poco por accidente porque entré al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial allá por el 2001 y empecé a adentrarme sobre la temática de la propiedad industrial porque no sé si ustedes saben el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, es el organismo que registra marcas patentes, modelos industriales, modelos de utilidad, régimen de transferencia de tecnología, etc. Entonces yo al haber trabajado en legales de ese instituto logré un conocimiento profundo del tema y de alguna manera me fue gustando y me fue inspirando a darme cuenta que esa es la especialidad que efectivamente me gustaba junto con el acompañamiento de contratos. Bueno, yo soy JTP de Contratos Civiles y Comerciales, dos comisiones Damián, 7307 y 7308, junto a Roberto Grané, que lo habrán visto en algunos de los otros talleres que yo di de contratos. Me especializo en mi vida laboral, me especializo en el sector privado en un estudio de marcas y patentes, en el estudio Korsnovics, en el cual me desempeño hace entre 14 y 15 años. Soy IP Manager de ese estudio y también divido mi tiempo laboral con cosas de contratos y también mi tiempo laboral afectada a las clases que doy, los martes y los viernes, con la Facu. Es un embole la presentación, aparte ni que fuera que tampoco tengo el supercurriculum, pero bueno, no importa, siempre es importante saber a quién están escuchando. A mí siempre me gusta que se presenten los asistentes, pero bueno, en esta oportunidad no podemos. Yo generalmente cuando hago un curso de este estilo me gusta escuchar la palabra de la gente para saber cuál es el público, de alguna manera hacer un sondeo de público que me permita a mí dar ciertos imbronazos o volantazos sobre cómo enfoco en definitiva el curso. Pero bueno, lo voy a enfocar de la manera que yo considero que es la mejor para que ustedes se lleven un bagaje bastante completo de un ABC, como dice el taller, ABC de activos de propiedad industrial, intelectual. Después voy a explicar por qué la diferencia entre uno y otro, la relación de género-especie. Y bueno, ¿y cuál es el tema? ¿Por qué yo digo ABC? Porque obviamente tratar la propiedad industrial son posgrados, son maestrías, son años de estudio. Pero acá es como una especie de pauta de alerta, pauta de alarma para poder desandar un camino cuando uno se encuentra con un potencial activo de propiedad industrial o propiedad intelectual en su camino profesional tratando con clientes. Bueno, a mí me interesaría saber cuáles sean las expectativas de ustedes, que no las puedo medir, no tengo forma de medirlas porque no tengo un diálogo directo con ustedes porque si habilitar a comentar sería bastante lío. Pero bueno, el primer concepto es que se entiende por propiedad industrial, ¿no? Propiedad intelectual, vamos al término correcto. Cuando ya hablo de propiedad intelectual hablo de un género, dentro del cual hay distintos derechos. Entre ellos están todos los propios de la propiedad industrial, que cuáles son las marcas, las patentes, los modelos industriales, los modelos de utilidad, y ahí quedamos. Después tenemos el derecho de autor, que en la ley 11.7.23 es mal llamado como ley de propiedad intelectual. En realidad esa ley tendría que llamarse ley de derecho de autor. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual en realidad es un paraguas. Entonces si yo les pudiera mostrar un gráfico, ¿cómo haría ese gráfico? Haría un paraguas, que sería la propiedad intelectual, y de allí bifurcaría y diría, tengo la propiedad industrial con las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los modelos industriales, y otro caminito que me conduciría a los derechos de autor y en los derechos conexos, que son los derechos de los intérpretes, de los productores de fonograma, etc. También dentro del concepto de propiedad intelectual vamos a encontrar algunas figuras que ustedes como abogados, que probablemente muchos sean abogados generalistas, conozcan. ¿Y cuáles son esos conceptos? Perdón, estaba subiendo el volumen. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, cosa que está muy en boga hoy en día por el Tratado Mercosur con la Unión Europea, que en definitiva lo que protegen es el nivel que tiene determinado producto por haber sido fabricado o elaborado en virtud de determinado proceso o determinadas características geográficas que solamente se dan en un lugar determinado. El ejemplo más claro es el queso Roquefort. Solamente puede ser llamado queso Roquefort, aquel que emana viene de la zona Roquefort, porque se entiende que en esa zona están las determinadas condiciones para que ese queso tenga determinado perfil, tenga determinadas características. Después están los nombres de dominio, que los nombres de dominio los abogados los conocemos mucho, porque algunos han hecho probablemente litigios o planteos en la anterior regla 11 de NIC, han encarado el tema muy vinculado por ahí a cuestiones de contratos civiles y comerciales, y después tenemos los derechos de obtener que tienen que ver con las variedades vegetales, tienen más que ver con la industria agrícola, con todas esas semillas que se van desarrollando y que tienen una protección sui generis, es decir, no van con una protección bajo patente, sino bajo una protección de un sistema específico al efecto. Yo doy vuelta así porque tengo acá un PowerPoint que a mí me orienta y que si estuviéramos presencialmente lo estarían viendo. Para mí, desde mi enfoque aclaro, ¿no? Este es un enfoque que yo doy y que no garantizo que sea la única verdad del tema. Y ante todo, pido, pido, agradezco al centro, porque siempre me lo como, la otra vez lo dije bien, agradezco al centro, agradezco a Silvina, agradezco a Samantha, a todos aquellos que hacen posible que estos talleres se realicen porque confían en los contenidos, tienen plasticidad para adaptarse a los horarios, nos enseñan la parte técnica a los docentes, así que una genia. Bueno, dicho esto, un punto central es comparar la propiedad intelectual con la propiedad en sentido estricto del derecho de dominio. Entonces uno dice, bueno, ¿son lo mismo, no son lo mismo? Derigan del mismo artículo de la Constitución Nacional, que eso siempre es importante ver como el pilar del basamiento del sistema jurídico. Y ahí uno podría decir, bueno, a ver, miremos las cosas que tienen de diferente, ¿no? Yo después voy a ahondar en cada tipo de derecho para que ustedes, los abogados generalistas, tengan el oído un poquito más afilado y afinado y avesado para poder captar la existencia de estos actos y saber pedir ayuda al especialista en el momento o profundizar con el especialista o profundizar a ustedes mismos. Bueno, ¿qué pasa con la propiedad en sentido tradicional, el derecho real? Recae sobre cosas, ¿no? Sobre cosas tangibles, cosas que yo puedo tocar. Yo tengo, soy dueño de esta alcolegial y me pertenece y soy dueña de esta mafalda y esta mafalda a mí me pertenece, yo la tengo, la tengo en mi haber y hago actos de defensa de ella. Bueno, después, la propiedad es esencialmente perpetua. Yo tengo mafalda en mi patrimonio y hasta que no la vendo o pasa mejor vida, Dios no lo permita por el momento, yo sigo teniendo este derecho, ¿no? Y se pierde con la enajenación. Yo vendo a mafalda y yo no puedo reclamar otro derecho sobre esta mafalda. No hablamos de los derechos de Quino sobre el derecho autor de mafalda. Hablamos de mí respecto de este objeto específico, esta cosa. Yo vendo a una amiga que le encanta mafalda, le digo, Toma, te vendo mafalda, tu, voy y ya lo pierdo con la enajenación. Bueno, ¿qué pasa con los derechos de propiedad intelectual en sentido general? Cuando yo hablo de propiedad intelectual hablo en sentido general. Imagínense englobados un montón de estas figuras que yo les dije que después vamos a ir desmenuzando, desglosando. Primero recae sobre bienes inmateriales, porque la marca, ¿sobre qué recae? Sobre un bien inmaterial, que es el nombre que yo le doy a algo, más allá del producto en el cual estampo la marca. Yo con la patente tengo una idea, una idea creativa, una idea original, que tiene una aplicación industrial, más allá de que luego se plasme industrialmente. Después es esencialmente temporal el derecho de propiedad intelectual. ¿Y por qué? O sea, ustedes se lo están preguntando, ¿por qué es esencialmente temporal? Bueno, acá la raíz de ser que a mí más me convence es que el sistema lo que quiere es que las ideas circulen. Imagínense que si fueran para siempre, no sé, una fórmula para un medicamento contra el cáncer, o un procedimiento, o mismo la rueda, el que cubrió la rueda se ha quedado de por vida los derechos, los herederos los iran a continuar, que ya estábamos pagando millonadas para poder licenciar la rueda y utilizarla. La idea es que el conocimiento circule. ¿Qué pasa con el derecho de autor? También circula. Hay más tiempo, sí, porque es la vida del autor, más 70 años. ¿Y por qué? Porque de alguna manera privar al mundo de lo que emerge del derecho de autor no es tan grave que si priváramos, por ejemplo, del estado de la técnica. Una droga, un mecanismo, un procedimiento para mejorar algo, no sé, imagínense la aspirina, que Bayer tenga para siempre la patente sobre la aspirina, haría que los precios sean muy costosos, haría que no circule el conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, con las marcas hay algo más particular porque se pueden renovar de forma indefinida, pero de alguna manera lo que uno saca del libre acceso con la marca tiene un menor valor porque es algo más comercial, no es tanto de la circulación de las ideas, del conocimiento, de la mejora del estado de la técnica en pos de la mejora de la sociedad. O sea, hay también una idea de bienestar social atrás de todo esto. Y además que ante la enajenación subsiste un derecho moral. ¿Qué significa? Que si a mí Kino me vendió este muñequito, o la empresa que está autorizada a venderme este muñequito, o en realidad subsiste un derecho moral al diseño del Mafalda en sí mismo, al personaje Mafalda. Más allá de que yo, este representante concreto, físico, me pertenece, subsiste un derecho moral que es, por ejemplo, el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad, etcétera. Entonces acá vimos la diferencia, ¿no? Entre la propiedad común y la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante tener presente esto? Y porque nosotros como abogados, sobre todo como abogados generalistas, que vamos a ir desandando un camino, tenemos que tratar de no partir de una premisa propia del derecho real, que es el que tenemos más presente, sino lograr un oído, como digo yo, más avesado, para decir, tengo una pauta de alarma, esto es diferente a lo que es el nombre de dominio. Para, metámonos en la lógica de las marcas, metámonos en la lógica del derecho a autor. Sin embargo, estas figuras de la propiedad tienen algunas semejanzas, que son, una de ellas es que se ejercen en la edad hombre, ¿qué significa? Son oponibles a todos. Son oponibles a todos. Ambas se ejercen y ambas se originan en la ley. Yo no puedo inventar un derecho real, porque está limitado en números clausus, pero tampoco puedo inventar un derecho de propiedad intelectual. Yo no puedo decir, se me ocurrió algo divertido, alternativo, porque no es una marca en sentido estricto, porque también tiene que ver con la patente. Así que hago una mark pat, y quiero registrar ante el impo una mark pat, que combina ciertos rasgos o ciertos perfiles de la marca, pero eso combina ciertos rasgos o perfiles de la patente. Bueno, yendo a esto, tenemos cosas en común, sí. Entonces, ¿esto qué nos permite? Al abogado que no se especializa, le permite usar la lógica preexistente que él tiene para poder abordar este tema. Dice, bueno, ¿tiene cosas diferentes la propiedad intelectual de la propiedad normal, regular? Es decir, el derecho de dominio, sí, tiene cosas diferentes. Pero también tiene cosas en común, lo cual me inspira, me hace sentirme cómodo, me hace sentir seguro, porque no estoy en un camino que me es tan ajeno. Sin embargo, hay algo muy peculiar que tiene la propiedad industrial, que es esa representación abstracta y conceptual distinta a su concreción física. Es lo mismo que yo les dije de Mafalda. Yo siempre digo el mismo ejemplo, y los alumnos me miran y se aburren, probablemente. Pero cuando el público se renueva, como dice la chiqui, les vengo a traer el mismo ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy el indio Solari, y tengo jiji, jiji, que no se los voy a cantar para que no salgan todos corriendo y me baje la cantidad de audiencia. ¿Cuánta gente puede estar infringiendo al mismo tiempo jiji, jiji? ¿Lo puede estar infringiendo yo? ¿Lo puede estar infringiendo mi marido en la misma casa que yo, a través de otro dispositivo? ¿Mi vecino lo puede estar bajando? En Perú pueden estar bajándolo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene una concreción física. O la tiene, pero en realidad el derecho subsiste más allá de esa concreción física. Entonces yo puedo estar violando un tema de Gustavo Cerati en 300.000 casas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Yo puedo estar violando una patente de medicamento en 3.000 laboratorios al mismo tiempo. Entonces, pueden estar ocurriendo infracciones en distintos lugares y al mismo tiempo. O sea, en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, comparémoslo con una casa. Si yo digo, bueno, yo tengo un departamento de 30 metros cuadrados. ¿Cuánta gente puede estar ejerciendo un derecho ilegítimo? ¿Puedo tener una Ocupa? Sí, puedo tener una Ocupa. ¿Pero cuántas Ocupas puedo tener? Y bueno, el máximo que entre. ¿Se entiende? Y como de alguna manera yo lo puedo abarcar. Yo puedo decir, bueno, y acá puedo delimitar el alcance de esa infracción. En cambio, en el derecho a propiedad intelectual la infracción puede ser constante a momentánea a cualquier hora del día, en simultáneo en dos lugares diferentes, en simultáneo en un mismo lugar, en una misma casa puede estar un chico bajando ilegalmente música, su padre también, la madre también, el tío también y el abuelo también. Todos al mismo tiempo. ¿Entienden eso peculiar que tiene, esa abstracción que tiene que hace que los actos de defensa tengan que ser serios? ¿Y qué tiene como rasgo particular el derecho a propiedad intelectual? Que esto es súper importante para los abogados. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a escuchar que vienen a sus estudios familiares de empresas de hace mucho tiempo que dicen ¿Sabés qué? Nosotros nunca registramos la marca, pero la verdad que nunca nos pasó nada. Así que me parece al Pepe, al Divino Botón, diría mi madre, hacer un registro. Porque ¿para qué voy a hacer un registro? Si nunca me pasó nada. Entonces ahí ustedes tienen que saber vender, pero vender en el sentido positivo, no en el sentido de un fraude que uno le estaría haciendo al cliente. Asesorar bien, con conocimiento, decirle, ojo Pedro, eso que vos estás diciendo es porque tuviste suerte. Pero en realidad, la gracia del derecho de propiedad intelectual de tenerlo registrado no es el activo en sí mismo que es buenísimo, sino también el contenido negativo que él tiene. Es decir, ¿por qué se llama contenido negativo? Porque la virtualidad que tiene el derecho de propiedad intelectual es la posibilidad de excluir, de correr. Es lo que se llama derecho de exclusiva, derecho de exclusión. ¿Yo tengo que tener registrada la marca para usarla? No. Pero si alguien me copia, sí la tengo que tener registrada. Porque casualmente, ese contenido negativo del derecho es el que a mí me va a habilitar a excluir al tercero. Por eso, cuando alguien argumenta ¿para qué quiero la marca? Si yo hasta ahora no tuve problema, ustedes le van a decir ¿no tuviste hasta ahora? Pero además de que es un activo importante que va a integrar tu empresa y que incluso la podrías vender, podrías licenciarla, hacer un montón de actos con ella, además, cuando te cuentes con un infractor ante el juez, te va a resultar mucho más fácil defender una marca registrada con un proceso que va a ser un proceso ordinario, pero que incluso te va a habilitar una medida cautelar por el solo hecho de tener un título, a tener que traerte una batería de pruebas que muestre que hay una marca de hecho de la cual se derivan ciertos derechos porque hay mucha jurisprudencia al respecto y está recetada por la jurisprudencia, pero te va a costar mucho más, vas a tener que probarlo y no vas a estar automático, el juez lo va a pensar más, la cautelar por ahí no te la da, vas a tener que hacer un juicio de fondo solamente sin una cautelar que era lo más efectivo. Entonces, ojo con eso, abogados, generalistas, tengamos presente esto del contenido negativo de los derechos de propiedad intelectual, la importancia que tienen para poder accionar. Yo digo siempre excluir, impedir que un tercero utilice, por eso se le llama contenido negativo. Luego, otro rasgo particular que tiene, que lo hace como único, es que recae sobre bienes inmateriales, como bien lo dijimos, y al recaer sobre bienes inmateriales pueden infringir los tantos que por eso es buenísimo que la sugerencia sea proteger, ampararlo. Otra característica que tiene es la temporalidad, que esto tengámoslo en cuenta, y esto yo ya se los dije, se otorgan por determinada cantidad de tiempo, después vamos a ver en cada derecho cuál es el tiempo que se otorga a cada derecho. Esto tiene una razón de ser que yo ya les expliqué, que tiene que ver con la circulación del conocimiento, la circulación de las ideas en pos del bienestar de la sociedad, de que la sociedad de alguna manera pueda valerse ese beneficio de una mejora en la técnica que probablemente redunda en una mejora de calidad de vida en algún aspecto, como hacer un fármaco, un remedio, un procedimiento, etc. Después está la territorialidad. Los derechos de propiedad industrial se protegen territorialmente. Vamos a ver que el derecho de autor tiene una cuestión mucho más metaterritorial, que ahora se las voy a explicar, pero si yo tengo una marca en Argentina, tengo que registrarla en Argentina. Si la quiero en Uruguay, la tengo que registrar en Uruguay. Obviamente, con el avance de los procesos de regionalismo, han surgido derechos que cubren regiones. Por ejemplo, la Unión Europea. Ahora Inglaterra, out por el Brexit. Pero la Unión Europea, 27 países, protección con la marca comunitaria. Benelux, protección para los tres países que lo integran. El Mercosur tuvo cierto acto aspiracional sobre eso, porque eso todavía no se logró, pero tiene un carácter territorial. Es decir, en cada jurisdicción donde yo quiero tener esa posibilidad de el activo y la posibilidad de excluir a tercero, voy a tener que ir a cada país. Otra cosa importante de estos derechos es el carácter registral. ¿Qué significa? Que los derechos se otorgan con el registro, salvo lo que es derecho de autor, que después les voy a explicar un poquito más, que en realidad el registro declara. Ahora, no quiero quemarme la pregunta retórica que me auto voy a hacer porque ustedes no me la van a contestar porque no son público que interactúa por el tipo de taller. y después los que están sujetos a un número clausus. ¿Qué significa estar sujeto a un número clausus? Es un circuito cerrado, yo no puedo inventar derechos. invento el mode patent porque combina rasgos de lo que tipifica o caracteriza un modelo industrial con una patente, entonces yo voy y lo invento y lo registro ante el impidante, un contrato, Pedro y Juana dicen que sobre Mafalda van a ser un derecho específico que combina no se puede, circuito cerrado. ¿Cuál es la raigambre de todo esto? El artículo 17 de la Constitución Nacional. Siempre es importante, nosotros cuando damos contactos siempre focalizamos mucho en esto porque parece anecdótico pero en realidad es central ver cuál es el basamento del sistema jurídico que luego inspira las leyes que van reglamentando su ejercicio como la propia Constitución dice. Entonces es fundamental saber mucho de la Constitución en cuanto a derechos y garantías y saber también la Constitución es una cuestión orgánica para entender bien cómo funciona el poder y todo eso. la división de poderes que dice el 17 reconoce a todo autor o inventor la propia exclusiva de su obra invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. ¿Qué significa esto? La Constitución dijo bueno a ver reglamentemos las marcas pongamos que la marca hace esto y que no, lo dejó librado con una buena técnica legislativa que corresponde a una Constitución que fija pilares dejarlo librado de la norma y eso después viene en cada norma. Ahora, si ustedes me dijeran bueno yo quiero indagar quiero no es sidra ¿eh? jugo de manzana por las dudas. Si ustedes me dijeran como vos generalistas bueno Dolores danos tips de cuáles son los tratados internacionales que más tenemos que tener en cuenta porque queremos adentrarnos y bueno hay un listado que se van a quedar dormidos pero yo se los puedo decir porque incluso esto después queda grabado y lo pueden reproducir y yo se los voy a nombrar para que vayan armando un encuadre un marco de normas que les va a dar a ustedes el ABC como este taller busca de estas temáticas tienen que tener convenio de París fundamental fija estándar el mínimo de protección así que es fundamental en el seno de la OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual después el acuerdo sobre los ADPIC que está en el seno de la Organización Mundial del Comercio bueno siempre cuento toda la historia de cómo surgió la OMC y cómo indicó dentro de uno de sus acápites de sus capítulos toda una obligación de cosas de Propiedad Intelectual que logró que los países desarrollados de una manera puedan imponer o poner en agenda de forma clara legislativa la importancia de que ciertos derechos de Propiedad Intelectual se garanticen con un perfil mínimo de protección después está el arreglo de NISA que tiene que ver con la clasificación esto en la página del INPE hay mucha información impi.org.ar hay mucha información el artículo 17 de la Constitución Nacional lo tendrá que haber puesto un poco arriba me parece después para marcas está la ley 22.362 modificada por la 27.444 que esta ley es emblemática es súper importante porque modificó mucho el sistema de marcas y entonces es la prima la prima hermana del decreto 27 del 2018 ¿se acuerdan de ese decreto que salió en enero cuando estábamos todos con las ojotas puestas en enero del 2018 que vino a modificar un montón de normas que se criticó mucho el gobierno de Macri en ese momento porque era un decreto de necesidad de urgencia que en el fondo modificaba fondo y de alguna manera se salía de la lógica de la legitimación o la motivación que tiene un decreto de necesidad de urgencia pero se emprolijó se convalió desde el punto de vista institucional democrático y republicano con una ley del Congreso que es la 27.444 si uno compara el decreto con la ley son idénticos no son primos son mellizos mellizos con genética idéntica son gemelos en realidad después está la ley de patentes que es la 24.481 con las modificaciones de la 27.444 ojo que a veces en Infolet no están tan bien actualizados hay que mirarlo bien después el modelo que es un decreto ley 6673 modificado por la ley 27.444 después fundamental saber y operar bajo la ley de procedimientos administrativos del reglamento de procedimientos administrativos después después las resoluciones del INPI las direcciones de cada sector el director de marcas el director de modelos el comisario de patentes después obviamente están los principios generales del derecho patentes después obviamente etc. pero bueno queremos saber profe queremos saber dijimos que era el ABC de este tema y todavía ni siquiera sabemos lo que son las marcas sí vamos a ver lo que son las marcas esperen que me correjo acá el león ¿qué son las marcas? las marcas son los signos que permiten distinguir productos y servicios de un competidor de productos y servicios de otro competidor el artículo 1 de la ley de marcas nos trae una anunciación de varios ejemplos por ejemplo dice una más palabras con contenido conceptual los dibujos los emblemas las bandas las combinaciones de colores los envoltorios las letras y dice y todo otro signo con tal capacidad el legislador en 1981 que era cuando yo estaba naciendo ya soy una señora mayor ¿qué nos vino a decir? nos dijo hagámoslo bastante amplio ¿por qué? porque de alguna manera se sabía la posibilidad y surgieron otros signos porque la tecnología inspira y abraza toda la cuestión entonces pueden surgir signos que no están previstos en 1981 pero con una buena técnica legislativa se dijo y todo otro signo con tal capacidad con tal capacidad distintiva entonces ¿es un número cerrado? el artículo 1 de la ley 22362 no es un número cerrado ¿cuándo nos vamos a encontrar nosotros como abogados o de todos generalistas con la marca? el cliente puede decir uy Pedro ¿sabés qué? quiero que me asesores con unos contratos quiero hacer una SAS pero ahora creo que no me conviene voy a hacer una SR ¿y por qué querés hacerla? y no porque voy a tener un negocio de ropa donde vendo marcas de terceros y ahí vos tendrías que decirle te tendrías que despertar la nariz del cuervo ¿tenés protegido el nombre? pensás tu nombre pero igual eso no me importa porque a mí mi tío tuvo una fábrica de rulemanes años y nunca le pasó nada y vos decís no acuérdate que es un activo te vas a decir probablemente y acuérdate que para escribir un tercero si vos después la recontrapegas y poder quitarlo del mercado vas a tener que tener un título de propiedad entonces vamos Pedro por el registro de la marca ¿y qué puedo registrar? te va a decir Pedro y bueno puedo registrar el nombre la tipografía especial un dibujito un isotipo una forma una imagen del negocio un emblema una combinación de colores la típica combinación de colores que siempre se nombra como ejemplo es la de McDonald's que los chiquitos no saben leer y la identifican o sea cumple claramente con un rol marcario o lo que era en su época aquellos que somos ochentosos noventosos en nuestro viaje de estudios a Concordia que sacábamos la foto con la maquinola y después íbamos a Kodak a revelar ¿se acuerdan? bueno Kodak rojo y amarillo eso muy identificador muy claro muy que uno sabía que Kodak era Kodak por esos colores entonces uno va a ir desandando con Pedro bueno Pedro ¿qué tenés un nombre? sí pero voy a ir con un diseñador pero no sé todavía no estoy tan convencido pero el nombre me importa por esto y por lo otro porque me hace acordar a mi abuela que me llamaba Pipirilo entonces ahora yo quiero cubrir Pipirilo por eso entonces uno va anotando y dice bueno también pueden ser protegidas las frases publicitarias ¿no? en tanto gocen de originalidad obviamente por ejemplo uno podría decir bueno qué bueno es muy barato por ahí eso no sería original pero imagínense y recuerden ustedes lo que han escuchado en el mercado como ser la llama que llama el sabor del encuentro cada persona es un mundo Coto yo te conozco todas esas eso que ustedes escuchan son frases publicitarias que son marcas y por eso es importante a Pedro decirle que esté atento ¿qué marcas puede haber? no solamente esas marcas puede haber ojo porque todas las marcas que yo les nombré son las marcas tradicionales son aquellas que al 81 en el estado auténtico que ya existían una marca con logo un isotipo un emblema una combinación de colores etcétera también están lo que se llaman las marcas no tradicionales que esas generalmente son las marcas más divertidas porque uno le busca más vuelta de alguna manera uno se torna más creativo para poder garantizar cómo va a presentarlo y cómo va a prosperar bien ese trámite porque acuérdense que todo esto es con un inicio un trámite entonces uno le podría decir bueno ahí Pedro dice ¿sabes qué? en mi local va a haber un olor muy particular porque es una combinación de esto y esto y esto es un olor que no existe en ningún lado y yo quiero que quede asociado a mi heladería ese olor entonces bueno uno diría a ver ¿eso por qué va? uno pensaría un derecho de auto no marco olfativa la marco olfativa protege ese olor particular el ejemplo bien claro es de una marca que le costó bastante salir conciera que es una marca de L'Oreal Kids que es el olor de banana melón aplicado a un envase de shampoo entonces uno ya el olor ya uno lo llevaba a la marca L'Oreal Kids es ese aroma peculiar que cumple la función distintiva porque automáticamente uno entra y huele ese olor pasan algunos locales de ropa creo que María Cher uno de esos que uno entra y dice esto es María Cher bueno eso podría ser una marca olfativa ¿por qué? porque nos permite distinguir a un fabricante o comerciante de un producto de otro hubo un caso muy conocido de la pelota de tenis con aroma a césped recién cortado eso fue en la Unión Europea o en Inglaterra no me acuerdo después están las marcas sonoras si ustedes se ponen a pensar siempre hay el mismo ejemplo que es un embole porque tampoco hay tantas en Argentina pero si yo les digo tin 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 y ahí ustedes me dirían porque ustedes saben que yo canto re bien y tengo re bien el oído para las notas Intel Intel Insa el procesador las computadoras bueno tendrían que decir eso pero bueno como no estamos interactuando no me lo pueden decir en Perú también hay una heladería muy conocida que el ruido es un clarinete entonces cuando uno escucha uno ya sabe que es esa heladería de Perú o sea hay una asociación directa entre ese sonido y ese producto o servicio por eso es una marca porque distingue a esa heladería de otra después están las marcas tridimensionales yo perfectamente puedo crear un alcohol en gel con una forma súper original el envase que esta no sería el caso porque esta es bastante común pero que sea peculiar que tenga una curva una forma podría perfectamente puedo hacerlo con un lápiz que sea diferente que tenga unas vueltas una botella un vaso un muñeco una lámpara esas formas tridimensionales son protegibles como marcas también por eso es importante que Pedro nos escuche cuando nosotros lo estamos asesorando y después está el trade dress trade dress que sería en criollo el ropaje del negocio que es esa forma peculiar de mostrar el negocio imagínense que yo entro a un local pasa mucho con la franquicia sobre todo que tienen rasgos como muy tipificados muy establecidos que siempre sean esos rasgos en común en los negocios por ejemplo podría pasar si yo tengo hay una heladería muy conocida que todo tenía forma de gota entonces yo me sentaba en una silla que tenía forma de gota el mostrador tenía forma de gota en el camino estaba pintado con forma de gota la cucharita tenía forma de gota el tarro de helado tenía forma de gota eso es trade dress ¿cómo se protege? bueno presentando imágenes eso es mucho más del expertise de marcas que después uno va a ir desarrollando pero por ahí como abogado generalista uno no tiene que saber ¿cómo hago después para hacerlo valer? no ahí va a estar el expertise del especialista probablemente que va a ser un aliado tuyo como abogado de Pedro pero sí estar atento pero Pedro esto tiene algo muy particular y sí porque a mí me costó un montón porque yo ideé un mostrador que tiene unos colores así y que la gente se sienta así y que tal cosa y los colores de la marquesina bueno eso también es marca Pedro Pedro tenés marca de una marca del nombre tenés una marca del logo y también si tiene un olor tenés una marca olfativa y tenés una marca sonora etcétera ¿son viables? son todas viables ¿por qué son viables? porque nuestro sistema fue inteligente y dijo y todo otro signo con tal capacidad lo que implica que cualquier signo con capacidad distintiva va a prosperar perfectamente como marca pueden ir surgiendo pueden ir surgiendo por el estado de la técnica de nuevas marcas también y de hecho si uno se mete en el portavoz del INPI para iniciar una marca al elegir el tipo de marca hay catalogados en un número cerrado determinados tipos de marcas pero después pone otros el INPI ¿por qué? porque lo deja abierto que si es un signo distintivo perfectamente yo podría protegerlo bueno ¿qué funciones cumplen las marcas? y acá esto es re importante para vender el servicio y la importancia del activo primero tiene una función distintiva que es lo que yo siempre digo bueno me distingo de un producto de otro yo voy a la góndola de hierbas veo un caballo con una tranquera y veo un color bordó con rojo y digo bueno ¿no hablé esa hoja? y la tranquera supongamos no consumo mate o sea no sé por qué pongo el ejemplo voy a un chocolate y veo mucho amarillo y bueno me parece que esto es cofler y veo mucho violeta y esto me parece que es milca entonces como yo puedo ir distinguiendo después una función de garantía la función de garantía tiene que ver con que el consumidor que ya compró una vez espera que aquel otro producto o servicio que consuma o tome de la misma marca va a tener la misma calidad es decir busca garantía perpetua si yo compro determinado queso rallado con tal marca marca pipirilo para el queso rallado la segunda vez que compro marca pipirilo para queso rallado estoy esperando la misma calidad por eso se llama función de garantía yo espero y anhelo que se cumpla la garantía que quiere decir que tenga el mismo nivel de calidad muchos consumidores se frustran o se ven de alguna manera engañados cuando la marca se posiciona luego bajo de calidad y esta función de garantía se rompe es algo fáctico sería muy raro un juicio en relación con esto pero prácticamente se rompe esa relación con el consumidor y esa función de garantía deja de actuar y después la función de publicidad que siempre se ríen mis amigos si está Macarena escuchando esto siempre se ríen con los mismos ejemplos imagínense que no existiera la marca yo tengo que decir que quiero un pico dulce entonces ¿cómo voy al señor que os quiero? la señor que os quiero es el chupetín que tiene un palito blanco que está cubierto por un envoltorio transparente y que tiene un montón de circunferencias de distintos colores en degradé de color rojo violeta no es mucho más fácil decir quiero un pico dulce no, porque si yo me tengo que poner a escribir cómo es el pico dulce claramente la marca me allanaba el camino entonces es una función publicitaria para que yo entienda qué tipo de producto estoy agarrando y para que también el dueño de la marca pueda nombrarlo comprá pico dulce el mejor chupetín todo esto es con fin didáctico nadie me quiera cobrar nada comprá el chupetín pirpirilo que es el más sabroso y el más duradero por ejemplo soy hija de un publicista así que valoren los aportes que hago con frases publicitarias qué pasa con las patentes porque acá con Pedro cuando transitemos el tema de las patentes va a ser mucho más complejo Pedro puede decir ¿sabes qué? yo inventé una máquina que esta máquina hace algo que para mí no existe entonces uno le va a decir a ver Pedro siempre sin prejuicio porque uno tiende a hacer prejuicio y me va a decir Pedro va a haber inventado algo siempre sin prejuicio despojado del prejuicio me parece el despojo del prejuicio es para mí el mejor puntapi en cualquier vínculo en un vínculo de amistad en un vínculo de pareja en un vínculo profesional vínculo con el cliente lo mejor es estar despojado porque uno es mucho más permeable a que esas pautas de alerta se le vayan abriendo ¿no? entonces ¿qué es una patente? bueno la patente la podemos definir y voy a leer por eso estoy mirando para el hombre mirando al sudeste es un conjunto de derechos exclusivos con cíos a un inventor por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de su invención ¿qué quiere decir esto? ¿qué puedo patentar? ¿qué significa patentar? mucha gente el cliente a veces va a venir a decir quiero patentar una marca y ustedes van a decir ay oh my god van a abrazar tres veces un padre nuestro antes de decirle Pedrito no me mezcles la patente con la marca pero el cliente no tiene por qué saberlo así que uno se lo come ese primer sentimiento que le surge se despoja del prejuicio de que Pedro no sepa que la marca no es la misma que la patente y se va a desandar el camino como Dios manda sin prejuicios y como Dios manda el Dios que exista y en el que crea cada uno la naturaleza las energías el barba el que sea desandar este camino despojado de ese prejuicio entonces bueno uno le va a decir ¿qué inventaste? y no yo inventé un procedimiento que permite o inventé una máquina bueno ¿qué pasa con la patente? la patente consiste en un derecho de exclusividad que otorga el Estado para determinados productos o procedimientos que tengan determinadas características ¿y qué son? que sean novedosos novedosos tienen que ser a nivel mundial ojo al piojo porque Pedro no porque yo sea prejuicioso imaginemos que hablamos con Pedro y lo terminamos comprando Pedro dice esto yo lo vi en Colombia y uno le dice Pedro ahí la novedad se nos está cayendo porque la exigencia de la novedad absoluta absoluta implica mundial ¿cómo la compruebo? búsquedas eso después uno se vale de técnicos especializados en determinadas materias para poder hacer una búsqueda de Estado de la técnica después que entra en una actividad inventiva ¿qué es entrañar una actividad inventiva? ¿qué me estás hablando Mabel? ¿qué me estás queriendo decir con la actividad inventiva? y la actividad ahora metimos a Mabel que Mabel puede ser una colaboradora nuestra en la historia ¿no? que entrañe una actividad inventiva significa que no sea obvio que no sea fácilmente deducible del estado de la técnica ¿no? entonces que requiera un trabajo un esfuerzo que no sea fácilmente deducible del estado de la técnica y después que tenga sea susceptible de aplicación industrial que se pueda reproducir ¿qué pasa con esto? chicos con Pedro lo vamos a orientar para Pedro pero probablemente si no somos especialistas vamos a tener la pauta de alerta como si fuéramos un médico clínico para después poder saber derivar derivar en un sentido estricto decirle Pedro anda con Juan que es un colega mío o de uno como abogado generalista convertirse en un corresponsal del abogado especialista y trabajar en conjunto lo cual también va a ser buenísimo porque ese abogado especialista lo va a ir nutriendo a uno para que uno como abogado generalista vaya aprendiendo se le vayan aprendiendo cada vez más lamparitas el tema ¿qué son los modelos industriales? porque Pedro puede haber dicho ¿sabes qué? inventé la forma de un envase entonces uno diría patente parece que no porque tampoco tiene tanta actividad no el modelo el modelo industrial decimos vamos Pedro te encontré la solución podemos ir por una marca tridimensional pero también podemos ir por un modelo industrial que es un tránsito fácil porque no hay un examen nada más formal se otorga el título muy rápido entonces es una ventaja muy buena para cuando yo quiero perseguir a terceros rápido porque tengo un título rápido pero ¿qué protege el modelo industrial? protege el carácter ornamental por ejemplo la forma de este vaso en tanto de ampliación original la forma de una birome el estampado de una camisa porque puede ser bidimensional o tridimensional si es bidimensional en un tramado de una tela estamos ante un diseño industrial si es tridimensional estamos ante un modelo la forma de un mouse podría ser un modelo una forma peculiar entonces los modelos industriales el propio Inti los define como dice los modelos industriales aspectos tridimensionales y los diseños industriales aspectos bidimensionales son nuevas formas incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal que le da características estéticas o decorativas ¿qué quiere decir? es algo estético ornamental no funcional si fuera funcional yo me diría el modelo de utilidad que está vinculado ante el régimen de patentes que sí protege la función entonces ¿qué protegería yo con Pedro? yo a Pedro puede haber desandado el camino y decir bueno Pedro al final ¿qué tenemos? tenemos un nombre tenemos un ropaje específico en el negocio porque vos vas a tener una confitería donde los bombones van a estar exhibidos de una manera donde vos querés que hay unas campanas con los productos de esta manera jugás mucho con el color violeta con el verde porque tu abuela se llamaba violeta entonces vas a decir que violeta va a ser importante y que va a ser un signo de la marca entonces vamos por el nombre vamos por el ropaje del negocio vamos por esa forma particular de tazas de café que vos creaste vamos por el modelo industrial y creaste este procedimiento bueno puede ser que Pedro pueda proteger nada más la marca o una sola cosa o puede ser que venga una empresa que ya tenga todo recontra protegido a nivel marcario pero uno pueda tener el ojo abierto a la protección por patente entonces es muy importante tener presente eso que lo que se quiere lograr lo que yo quiero lograr con este taller es que ustedes tengan pautas de alerta que sean buenos médicos clínicos si ya son abogados especialistas en propio industrial están confirmando lo que ya saben y para ustedes va a ser pan comido como se dice pero si están empezando en derecho o ya son abogados de hace muchos años pero quieren tener el oído un poquito más abierto a esto porque también es un efecto expansivo de entrada de trabajo sepan este ABC bueno ¿cuáles son los plazos de vigencia de estos derechos? las marcas duran 10 años desde su concesión renovables indefinidamente por periodos iguales me la considero en el 99 la renové en el 2009 después la renové en el 2019 después la renové en el 2029 esta es la excepción a eso que yo les decía de la perpetuidad que no corría para estos derechos las patentes duran 20 años desde su presentación ¿qué problema tienen las patentes? a veces tardan 8 o 10 años sin ser conseguidas entonces después el plazo queda muy chiquito pero bueno con mucho esfuerzo que está haciendo el INPI hay mucho avance en los trámites para acortarlos agilizarlos simplificarlos es algo de lo que se viene trabajando hace mucho tiempo que también está muy atravesado por la tecnología que fue favorable con la presentación digital etc y los modelos y diseños industriales son 5 años renovables por 2 periodos consecutivos de 5 más o sea un total de 15 pero ojo Mabel que sos mi paraliga no te me olvides de renovarlo o yo la abogada no te me olvides de renovarlo ¿qué es importante de los derechos de propiedad industrial? ¿es un sistema declarativo o es un sistema atributivo? y ahí les dejo la pregunta si mirara mi film y me está Mirta Legrán haciendo así bueno entonces estoy estableciendo pobrecita pobrecita la cuarentena no la tiene bien entonces ¿cuál sería la pregunta? ¿es declarativo o es atributivo? ustedes son abogados saben todos que se trata uno u otro ¿cómo es el sistema? atributivo y ahí está Susana que dice correcto correcto es atributivo el derecho existe en tanto el derecho el Estado lo reconoce como tal hay cuestiones fácticas como la marca hecho sí pero son elaboraciones jurisprudenciales y como ya dije el acto de defensa del derecho va a ser mucho más laborioso porque no va a ser automático entonces Pedro como el sistema es atributivo registremos todo lo que podamos de tu negocio después viene el derecho a autor que el derecho a autor es muy complementario a todo esto pero también es muy importante para aquellos que se dedican a escribir aquellos que son escultores que son pintores historietistas ilustradores está regulado por la ley 12723 que es mal llamada ley del propio intelectual porque en realidad es la ley de derecho a autor que dice que en su artículo 1 dice a los efectos de la presencialidad y las obras científicas literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza de extensión entre ellos los programas de computación las compilaciones de datos cinematográficas coreográficas entonces Pedro puede decir ¿sabes qué? Dolores yo me vengo a hablar por mis temas pero también mi mujer es coreógrafa y quiere tener protegida su coreografía bueno entonces le voy a decir que bueno Pedro acá también me puede salir un trabajito pero por derecho a autor ojo Pedro en su emprendimiento donde tiene marcas y otras cosas también puede tener manuales y cosas relacionadas con su marca que tiene una forma específica de describir las ideas y que también pueden ir por el derecho a autor ¿qué particular tiene el derecho a autor? que eso es importante que todos lo sepan porque esto lo pregunta mucho la gente la gente dice tengo una idea quiero protegerla por el derecho a autor la quiero proteger ya Dolores quiero ya proteger la idea por el derecho a autor entonces le digo ¿qué es la idea? no, la idea es una aplicación para llevar comida a las casas entonces uno dice bueno al principio uno se tienta en darle la razón al cliente siempre espojados de prejuicios como digo yo no al prejuicio siempre escuchar a Pedro entonces uno dice a ver Pedro ¿qué podemos hacer con esto? no sé es que la idea en sí mismo Pedro no es protegible en sí mismo pero sí la forma de describirla de desarrollarla yo siempre digo el mismo ejemplo si yo digo quiero protegerme la idea de que Perón o que Sarmiento fue un buen presidente entonces yo escribo un libro donde digo que Sarmiento en su presidencia fundacional fue un buen presidente ¿no? entonces yo digo y pero Juan escribió un libro donde dice lo mismo vamos a hacer una denuncia por derecho a autor porque también él dijo que Perón o Sarmiento fueron buenos presidentes no Pedro la idea en sí misma no se protege se protege la forma de expresar ella de allí que puedan coexistir aplicaciones variedadas que busquen lo mismo aplicaciones de citas aplicaciones que busquen intercambiar recetas aplicaciones que procuren llevar alimentos de restaurantes de cantinas o de donde fuere aplicaciones que sirvan para las mascotas y el control de las mascotas aplicaciones que sirvan para registrar ciertos datos de los ciclos menstruales de las mujeres aplicaciones que sirvan para llevar control del ritmo cardíaco y de la presión arterial ¿por qué? porque en realidad lo que protege el derecho a autor es la forma de expresar esa forma de expresar que tuvo el autor del libro esa forma de expresar que tuvo la escultura y se copió la escultura porque también es una mujer desnuda bueno pero ¿tiene rasgos comunes esa mujer desnuda que le hizo en la escultura? Pedro y ahí Pedro va a decir no, es diferente bueno el derecho a autor no protege la idea en sí misma sino la forma de expresarla la forma de manifestarla el sistema en derecho a autor al contrario de los anteriores es declarativo es decir la obra existe conforme lo dice el convenio de Berna que también invitó a que lo lean desde que la obra nace desde que aparece en el mundo pero ¿qué pasa? el registro nos da dos cuestiones a favor primero la presunción de autoría y segundo la fecha cierta ¿por qué fecha cierta? porque al intervenir un órgano público adquiere fecha cierta entonces uno podría decir hay una contienda hay un problema y digo señor juez por favor habla el sobre que yo protegí bajo obra inédita para que se vea que este señor se copió totalmente mi aplicación mi software porque es igual los colores que usa la combinación la organización de información no la idea en sí la forma de expresión de esa idea después están los secretos industriales si ustedes dirán mi filmina hay un señor que está haciendo me faltaría la enfermera ¿qué son los secretos industriales? esto es importante porque hay muchas cosas por ahí no se puede proteger por estos derechos que yo anteriormente les mencioné pero que sí amerita analizar una protección por secretos industriales ¿qué son los secretos industriales? los secretos industriales son todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva en secreto proporciona a su poseedor una mejora o avance o ventaja competitiva ¿cuál es el eje central? no se revelan se preservan por eso se distinguen de la tipicidad o la caracterización propia del derecho propio industrial yo quiero preservarlo porque si yo quiero registrar algo bajo un derecho propio industrial tengo que revelarlo publicarlo mostrarlo para que el examinador diga si esto es protegible o no es protegible entonces el derecho por antítesis a esto lo preserva lo conserva ¿qué va a ser importante ahí en los derechos? estar atentos bueno ¿cómo lo defienden los derechos del secreto industrial? y bueno hay mucha cuestión de contratos entonces ahí como vos de Pedro le vamos a decir Pedro además de registrar la marca esto ojo acá tenés información sensible que por ahí no es protegible por patente vos no la querés proteger por patente pero revelá a la gente con la que vos actuás que es importante que es sensible hace convenios de confidencialidad entonces uno podría ahí meterse por el lado del convenio de confidencialidad el contrato de confidencialidad por ahí es una cláusula de confidencialidad inserta en otro contrato pero ya sea un pacto un contrato autónomo siempre tener presente la importancia que tiene esto utilizar las herramientas sobre todo contractuales acá viene la otra pasión mía esas figuras contractuales que gozan de esa particularidad que tiene de la libertad de formas utilicenla para poder también tratar las herramientas pero bueno pero a ver hagamos este registro ¿qué sugiero yo cuando uno tiene muchos temas en la cabeza con un cliente pasar una minuta los temas la minuta es la numeración algunos están diciendo es obvio lo que están diciendo pero bueno lo cuento porque el público se renueva y no todo el mundo maneja los mismos códigos pero yo digo lo que a mí me sirve una minuta es una numeración conforme lo ha hablado paso limpio y uno pone confidencial adelante para que el cliente se quede tranquilo paso limpio lo que hablamos hay que tratar de desandar el camino de la protección de la marca ver si hay que protegerlo por patente prestar atención a los manuales que están en juego por el tema del derecho de autor ojo con el secreto industrial tomemos el recaudo de cláusulas de confidencialidad y frente a todos estos intangibles que nosotros nos podemos cruzar como abogados generalistas como abogados especialistas hay que analizar si los hay hay que detectarlos de forma temprana tomar recaudos para que el cliente no los divulgue siempre ser muy cautelosos pero a ver espera con esto que me estás diciendo no se lo divulgue a nadie más yo voy a hacer una interconsulta con un especialista y veamos que camino nos andamos después poder dar un asesoramiento inicial o temprano es decir ¿por qué yo hablo de ABC? porque lo que yo les quiero dar a ustedes es una herramienta central o como si fuera un estándar mínimo de entendimiento del tema un listado consensuado de ideas de conceptos que a ustedes los empodere como abogados generalistas para poder al menos ver de qué se trata y poder ahí decir derivo o no derivo tomo qué recado tomo qué le advierto y derivar al especialista o acompañar al especialista con el esquema que ustedes quieran ¿no? eso es así al cliente que escucha yo siempre digo despojémonos de prejuicios escuchemos dialoguemos dejémoslo hablar hagamos preguntas generales pero también hagamos preguntas direccionadas es decir preguntemos cosas muy genéricas pero también preguntemos cosas que están direccionadas a una idea que uno persigue o quiera ver que esto va a permitir que si uno tiene como abogado generalista una pauta de alarma con este ABC que yo les transmití va a poder dar servicio y entregar al cliente el cliente va a estar conforme que se sienta cómodo contenido y bien asesorado que pueda delegar a tiempo y el abogado generalista tarde o temprano va adquiriendo con mayor capacidad mayor capacidad para asesorar sobre estos asuntos al menos en un asesoramiento inicial y saber cuándo cuándo soltar la rueda para que se accione la intervención del especialista y que es importante esto de los activos indagiles que el cliente sepa que con ellos puede hacer contratos de licencia puede venderlos puede ser que sea el activo más importante de su empresa también armar planes de negocio a largo plazo en función de ellos un montón de cuestiones que se desatan a través de él y que incluso en muchos proyectos el activo intangible termina siendo el 90% del valor como pasa con las aplicaciones o sea no es menor que uno pueda tener pauta de alerta para esto y bueno y ahí para mí es fundamental la alianza entre abogados generalistas y abogados especialistas no vernos como enemigos a contar no vernos como aliados para poder llegar a buen puerto al cliente y de esa manera si nos organizamos estamos todos bien dice el dicho si nos organizamos comemos todos en el buen sentido el cliente conforme un abogado generalista con una buena pauta de alerta que tiene un buen nombre y un especialista que acompaña al generalista y que juntos incluso se pueden intercambiar trabajo entonces va a permitir también que los abogados generalistas se potencien con con los otros yo voy a activar los comentarios y voy a ver si si me da el tiempo para algunos si tenemos seis minutos me dicen hola 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 cuando me pongo cerca no me da tan buen plano chicos díganme el hora que tienen los comentarios activados tienen alguna pregunta algo para decirme cualquier cosa mi mail es decavoti o sea d-c-a-v-c-o-t-i arroba corsnovix.com.ar k-o-r-s n-o-v-c-o-r-t-i-k-s qué especialización hice yo me gradué como abogada generalista pero después hice el posgrado de derecho de autor con Lipsic y el posgrado de propiedad industrial con Correa y a su vez hice algunos cursos en Flaxo mucho mucho en la UBA aproveché todo lo que hay en la UBA que es espectacular con los nombres propios que buena pregunta los nombres propios se pueden registrar eso tenés que mirar el artículo 3H de la ley si son personas conocidas requieren un consentimiento hasta cierto grado de cosanguinidad pero en principio si es un nombre inventado lo podrías proteger y si te lo objetan con el mero hecho de decir que es un nombre inventado te lo tienen que dar pero si yo quiero registrarme Juan Manuel Fangio no me lo van a dar si me quiero registrar Susana Jiménez tampoco el derecho de autor dura la vida del autor más 70 años y después pasa al dominio público y después por ejemplo en un libro cualquier editor podría editarlo espero que le sirve la charla queda grabada queda grabada en después lo pasan a YouTube bibliografía recomendada mucho en derecho de autor libros de Elia Lipsic que son como el manual central en marcas pueden meterse mucho en la OMPI y usar mucho los talleres que la OMPI da muchos cursos gratis o MPI o la WIPO en inglés y pueden leer el libro de Jorge Otamendi hay cosas variadas hay muchos papers muy buenos también hay Sandra que trabaja conmigo les pone en el mail por si me quieren mandar alguna duda ¿qué pasa con las franquicias? bueno las franquicias son uno de los contratos que ahora están regulados desde el 2015 que eran contratos atípicos y ahora pasaron contratos típicos están muy ligadas a todos estos derechos porque dentro de ellas hay mucho de secreto industrial pero también hay mucho de marca entonces es como si fuera una cuestión global dentro de la cual hay un montón de subespecies de derechos que rozan todo con las marcas con todo te invito a que leas la parte de franquicias de código civil y comercial y que vayas encajando con la temática de esto porque la franquicia es como el contrato que viene a reunir un montón de estos intangibles Piazzolla en principio si hay derechos vigentes derechos de autor vigente no sé cuándo murió de si debe haber recontes si tuvo hijos o qué no debe poderse Otamendi no sé si tiene una versión nueva pero el eje de marcas siempre está completo me queda un minuto 56 de nada Lelita Martín no sé cuáles son las ediciones de los libros pero fíjense en las editoriales que les van a poder informar bien pero el ABC el derecho marcario en esos libros generales y de cabecera es central y se mantiene como pasa con varios manuales de derecho de contratos que aunque hubo modificaciones en los tipos en los contratos y la tipicidad propia de cada uno en la parte general sigue siendo la misma bueno agradecen 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 mi mail de caboti arroba corsnovix punto com punto ar d c a o sea d de dedo caboti con b corta arroba cors k o r s n o b corta i k s no se no se patentan las canciones se registran ante derecho autor pero bueno no tenés por qué saber la jerga específica bueno gracias andré guaita que me agradece si si piazola murió en el 92 hay derechos recontra vigentes porque imagínense que es la vida del autor más 70 años una persona en argentina si usa una marca del exterior sabiendo que le pertenece un tercero es pasible totalmente acciones de reclamo porque está atravesado también el sistema marcario por los principios generales de buena y mala fe es decir mala fe es actuar sabiendo que uno está apropiéndose del derecho de un tercero espero que les haya servido me parece que ahora no es más requisito ahora es requisito dentro del del país pero fíjate bien en las últimas directivas del INPI por las dudas bueno espero que les haya servido y que les sirva mándenme mail si yo puedo asistirlos los asisto y bueno cualquier cosa estamos en contacto en otros cursos gracias